bueno bueno meteo maníacos está volviendo a nevar con fuerza soy en ahí los petardos no sé si se habrá escuchado este que acaba de sonar se nota que son las fiestas navideñas estamos en noche vieja queda poco para el 2021 que espero que sea un año muchísimo mejor y que acabe ya este bicho del coronavirus bueno no me enrollo más y a disfrutar de la nieve y y Así se convertirá sin esfuerzo en el Rafa de Reyes. ¡Hala, hala! Ahora sí que nieva con fuerza. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Ahí va a pasar el quitanieves. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala!